Muy buenas a todos y todas. En este vídeo vamos a explicar un poco qué es el broker SweetCode, qué características nos vamos a encontrar si nos creamos una cuenta real en él y qué ventajas y desventajas y al final del vídeo más o menos justo antes del final vamos a mencionar si os recomendamos o no este broker y por qué. Bien, SweetCode es un broker totalmente regulado, regulado por la FCA a nivel de Reino Unido, que tiene aquí el número de licencia donde podéis observar su regulación autorizada como entidad. Ahora, en eso, ¿qué nos garantizamos? Una 100% de seguridad, totalmente lícito, no es un broker no regulado, con lo cual es fiable para poder crearse una cuenta. Bien, hasta ahí vamos bien, nos podemos crear una cuenta normal o una cuenta demo. En cuanto a su información de contacto, tiene también una sede en Londres, con lo cual muy positivo en el caso de alguna incidencia o tal. Pues bueno, aparte que la gente que es de Londres, pues bueno, pues puede acceder ahí y bueno, pues esa es una parte bastante positiva porque no tienen las típicas empresas fuera de donde ellos están operando, etcétera, etcétera. Bien, por esa parte bien, creo que aparte también tiene banco, ¿vale? SweetCode Bank, si lo ponéis en Google también tiene. Y bueno, un poquito acerca de la web y ventajas y desventajas, si las recomendamos o no, qué plataformas tiene, qué cuentas, qué tipos de cuentas, metodologías de pago... Bien, en cuanto a la página web no es para nada muy intuitiva y muy fácil para el usuario encontrar las cosas, ¿vale? Te das cuenta, esto arriba está muy pequeño, todo en botones grandes, se ve claramente que es para temas de smartphone y tal, pero si nos fijamos bien no veo así a simple vista, por ejemplo, aquí tienes las plataformas, los mercados que operamos, bien, que nos dan formación, seminarios, webinars, pero no veo aquí cuánto depósito mínimo hay que hacer, si abrir una cuenta real requiere un depósito u otro, metodologías de pago o retiro, etcétera, etcétera. Bien, nosotros lo hemos encontrado y os lo vamos a especificar, pero bueno, es un broker en el cual pues tiene diversas desventajas y diversas ventajas. Ventaja, nos podemos crear una cuenta real y una cuenta demo, no tiene más variedad, simplemente nos dejan cierto... cierta variedad ahí para el depósito mínimo, pero la cuenta demo sí que para mí, para mí, después de... para mí lo he repetido ya varias veces... para nosotros, digámoslo así, o para el equipo, una cuenta demo donde ya nos están obligando a introducir el teléfono para que algún gestor nos llame y nos intente vender ciertas cosas u otras, ya no me gusta, ¿vale? Porque al fin y al cabo una cuenta demo es para poder, digamos, operar en este broker, probarlo, ver si el web trader es bueno, si nos asemejamos con él bastante correcto y bueno, en la cuenta demo pues ya nos pide un montón de datos que no lo veo bastante ventajoso. ¿Por qué? Porque hay otros brokers que directamente introduces el correo electrónico y el nombre y ya tienes una cuenta demo con un capital de 40.000, ¿vale? Ya os diré en este canal brokers de esas magnitudes y por eso suscribiros al canal para estar a ese tipo de noticias. Bien, en cuanto a la demo no lo veo positivo, sí que es verdad que tiene cuenta demo, pero bueno, hay brokers que ofrecen muchísimas ventajas sobre ello y en la cuenta real, pues bueno, pues lo típico, ¿no? Si abrimos una cuenta real nos van a pedir exactamente los datos de siempre y muy fácil los registramos y verificamos la información y ya está, ¿vale? Ya somos miembros de SwiftCode. Pero sí que es verdad que estamos aquí en este formulario, queremos volver atrás y no nos deja, ¿vale? Tenemos ya que ir con el navegador atrás, es decir, la página web no es para nada muy responsiva en cuanto al usuario. Vale, ¿qué más decir? Las plataformas, ¿vale? Nos ofrece las típicas plataformas MT4 y MT5, todo el mundo está con este tipo de plataformas, son las más pioneras en el mercado y bueno, pues este broker evidentemente las tiene que tener y las tiene. Bien, pero tiene un extra que otro tipo de brokers no tiene. ¿Y qué es? ¿Vale? Pues es esto, es el AutoChartist, ¿vale? Y os lo han llamado así, es simplemente un... Tiene también un plugin, ¿vale? Donde el AutoChartist lo puedes introducir en tu MT4, es, digamos, es automático y está basado en unos análisis técnicos suyos y él te envía unas alertas basadas en tres opciones principales de análisis técnicos, patrones gráficos regulares, subcesiones de Fibonacci y niveles clave. Bien, digamos, es como un indicador, un indicador suyo, una alerta que te emite y invierta aquí, invierta allá. Bien, pues esto, dependiendo el usuario, si es principal o experto, pues igual lo ve más coherente como ayuda o igual lo ve como desventaja. Nosotros, como no nos fiamos del tema de este tipo de indicadores, de los brokers que te llaman y te dicen invierte ahí, invierta ahí, no nos fiamos, nosotros evitamos todo este tipo de... Con lo cual, tampoco lo veo una ventaja como usuario experto. Bien, ¿qué más decir? Cuando tu cuenta solo tiene cuenta demo y cuenta real, no tiene, dependiendo un depósito, incluso accedes a unas ventajas u otras, hay otros brokers que sí, tienen variedad de cuentas reales donde tú, dependiendo del depósito, vas a tener unas ventajas o vas a tener otras. Bien, en este caso no, tenemos una cuenta real y una cuenta demo. Vale, plataformas bien, las típicas de siempre, con un extra el AutoChartis, que también tiene un plugin para poder indexarlo y interactuarlo con el MT4. Bien, si os fijáis en el menú, presenta los mercados que tiene, las plataformas, un poquito explicando los clientes privado o profesional, corredores de presentación, etcétera, condiciones, formación, recursos y contacto. Pero si os fijáis no está nada del depósito ni nada de retiro. Bien, en cuanto al depósito, solo nos dejan dos metodologías. Tenemos una, que es tarjeta de crédito y débito, y dos, transferencia bancaria. En transferencia bancaria es el broker que tiene mayores ventajas. ¿Vale? ¿Por qué? Porque nos permite hacer una transferencia bancaria con multitud de divisas. ¿Vale? Más de seis. Con lo cual es muy ventajoso porque hay usuarios que trabajan con otro tipo de divisa y en este caso SweetCoup sí que te lo permite. ¿Vale? Con lo cual muy ventajoso en ese tema. Pero muy desventajoso porque hay muchísimos usuarios que utilizan metodologías de pago como Skrill, Paypal, Nuteller, etcétera, etcétera, etcétera. Metodologías seguras en Internet y SweetCoup no lo permite. Con lo cual, en ese caso, un punto bastante negativo para SweetCoup. A parte de ello, en los retiros tiene una desventaja brutal que tienes que solicitar al broker los retiros. Pero no solicitarlo simplemente dándole a un botón, quiero retirar mi capital. No. Rellenando un formulario con tres días posterior a su emisión. Es decir, si yo quiero retirar el capital dentro de tres días, le toca avisar con tres días anteriores para que me den el capital en los próximos tres días. Con lo cual, es una desventaja el tener que estar rellenando un formulario solicitando al broker esa retirada de capital. ¿Vale? Muy poco profesional ese tema. Y la verdad es que con la gran variedad de brokers que hay en el mercado, SweetCoup en ese tema, muy mal. ¿Vale? Muy mal. Y la verdad que en el tema de retiros, para nosotros no lo recomendamos simplemente por eso. Pero bien, ahora diréis, bueno, pues tiene ciertas ventajas, tiene ciertas desventajas, sí que es un broker regulado, nos ofrece aquí una ayuda por si eres un poquito principiante, MT4, MT5, una cuenta real, también tiene cuenta demo, vale, todo dentro de eso correcto, ok y tal. Pero bien, ¿qué quieres? Digamos que no lo recomendamos, ¿por qué? Porque al fin y al cabo, cuando nosotros estamos operando en este broker y obtenemos beneficios, lo más importante como usuario es tener el capital totalmente seguro y no solicitar un formulario al broker y quiero retirar mi capital, no, no he rellenado bien el formulario, me lo tienes que hacer tres días posteriores a la emisión, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces ya ahí te están dando, te dais un feedback entre broker y trader y al fin y al cabo no tienes el capital y bueno, es un poquito tedioso el recuperar tu, el hacer una retirada en este broker. Con lo cual, este broker no lo recomendamos. Sí que es un broker regulado, ¿vale? Cualquier usuario que quiera invertir en él no va a tener ningún tipo de problema, pero bueno, nosotros viendo la competencia de brokers que hay en el mercado del trading, pues hay diversos brokers que son mucho mejores. Con lo cual, SweetCode no lo recomendamos, sí que es muy bueno, pero no. Dicho lo cual, si os ha gustado el vídeo, un like, se agradece y en la descripción del vídeo tenéis unos análisis que hemos hecho sobre este broker en nuestra página web, con lo cual en la descripción del vídeo tenéis ahí para poder acceder. Aparte, tenéis cómo poderos uniros a una comunidad de trading social, que es donde nosotros estamos ahí operando. Y la verdad que va bastante bien y es bastante lícita. Tenéis ahí un camino correcto donde podéis operar. Sí que es verdad que ellos piden otro tipo de brokers, pero bueno, si hay alguno que entra en esa comunidad con esos brokers y luego quiere operar con SweetCode, también lo permite, ¿vale? Y os no te obligan a operar con ningún tipo de broker pasados meses y tal. No pasa nada. Con lo cual, ahí tenéis una comunidad. Aparte, en el canal vamos a ir publicando ciertos vídeos de más de otros tipos de brokers, contando un poquito las ventajas, las desventajas, si es fiable, si no es fiable. Y bueno, qué ventajoso es operar en un broker y qué ventajoso es operar en otro o en otro que es más regular. Porque al fin y al cabo, cuando deseamos elegir un broker u otro, sí. Si tenemos los dos con las mismas características, lo más importante es quién tiene más ventajas que el otro. Con lo cual, en este canal lo vamos a mostrar. Tenéis también en la descripción del vídeo un enlace a los brokers regulados, ¿vale? Con una lista, con una explicación, etcétera, etcétera, etcétera. Todo material adicional, descripción del vídeo. Un like si os agradezco y os ha gustado el vídeo. Suscribiros al canal. Un saludo y nos vemos en el siguiente vídeo.